Michoacán se ubicó al corte de la primera quincena de febrero en el sitio 15 del ranking nacional de incendios forestales. De acuerdo con el reporte de semana de incendios forestales, el parte de la Comisión Nacional Forestal refirió que por superficie boscosa afectada por el fuego, Michoacán se colocó en el sitio 13 a escala nacional entre el 1 de enero y el 14 de febrero. La entidad registró un total de 20 incendios forestales, así como 49.73 hectáreas dañadas por estos siniestros. De este total, 41.67 hectáreas corresponden al estrato herbáceo, 7.56 hectáreas al estrato arbustivo y 0.50 hectáreas al arbolado adulto, sin perjuicios en arbolado de reno.